Fallece Angelita Trujillo. A los 84 años de edad deja este mundo terrenal la hija predilecta del dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo Molina. María de los Ángeles del Sagrado Corazón de Jesús Trujillo Martínez, a quien todos conocimos como Angelita Trujillo, sin duda sí fue la hija mimada del jefe, ya que por los lujosos regalos que le hacía su padre, las cosas que le permitía hacer y por demás las instituciones que le puso su nombre eran sólo algunos de los síntomas que nos daban a indicar que la hija de los ángeles. que era predilecta entre sus hermanos. Luego de cinco décadas de haber pasado la dictadura, Angelita pone a circular su libro Trujillo, mi padre, el cual fue muy controversial, ya que en él su intención siempre fue limpiar el nombre de su sangriento padre y culpando a los otros de todos los actos cometidos. Dicho libro fue muy rechazados por todos los dominicanos residentes en el extranjero, en específicos aquellos que vivían en Miami y en la isla del encanto Puerto Rico, ya que allí fueron las puestas en circulación del escrito. Siendo boicoteada por los quisqueyanos que protestaban allí afuera. Angelita fue la madre del aspirante presidencial de la República Dominicana, Luis Ránfis Domínguez Trujillo y esposa del coronel Luis Domínguez. Odiada por muchos y querida por otros, a partir de esta tierra la consentida del jefe, la que pedía y sus deseos eran órdenes y bien cumplidos. Angelita Trujillo, paz a su alma. Simplemente he querido que se sepa la verdad. Han pasado 50 años hablando barbaridades y mentiras y calumnias. Y es el momento en que se debe saber la verdad sobre la historia dominicana, sobre la verdad sobre la era de Trujillo. Y es el momento en que se debe saber la verdad sobre la historia dominicana. Y es el momento en que se debe saber la verdad sobre la historia dominicana. Y es el momento en que se puede saber que se debe saber la verdad sobre la historia dominicana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.